La Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala presenta El proyecto Nuevas Voces de Guatemala Un espacio dedicado a brindar difusión a los nuevos escritores y escritoras guatemaltecas Nos interesa dar a conocer su labor artística Asimismo, las obras de los autores y autoras están disponibles en biblioteca para que puedan abocarse con nosotros y leerlas Presentamos a Chantal Solorza Novides Escritora y poeta, en su amplio recorrido artístico ha recibido invitaciones, galardones y premios desde el año 2016 Su cuento, El silencio de Los Ángeles, tiene una adaptación por la productora Casa Comal en el Festival de Ícaro XXV Latinoamericano que obtuvo una mención honorífica en el Festival de Cortometrajes Exprésate con otro rollo sin odio, de Udefegua 2023 Es profesora en Educación de Lenguaje y Comunicación Licenciada en Imagen Pública y Medio de Comunicación Tiene una maestría en Diplomacia, Relaciones Internacionales e Imagen Pública Conócela a continuación en Nuevas Voces de Guatemala Bienvenidos a este segmento de Nuevas Voces de Guatemala En esta ocasión nos acompaña Chantal Vides Chantal, es un honor tenerte con nosotros, bienvenida Mucho gusto, gracias por la invitación Es un placer estar aquí hoy reunidos y gracias por tomarme en cuenta Para nosotros es un placer que hayas accedido a hacer esta entrevista Para comenzar, nos gustaría conocer un poco de ti ¿Cómo inicia tu acercamiento a la literatura? ¿A qué edad empiezas a escribir? ¿Cuáles son estos autores que marcan una influencia en tu obra? Sí, yo comencé muy temprano, a los 17 años Creo que la influencia que más marcó mi vida Fue mi abuelo Axel Solorsen Ya que él fue una persona que desde muy temprana edad Me inculcó el hábito de la lectura Y desde ahí comencé yo a agarrar esta pasión por las letras Sin embargo, nunca me había entrado ya en el ámbito de escribir Hasta que él falleció Y intenté yo buscar una resiliencia a través de la literatura Por ejemplo, siempre recuerdo que cuando él falleció Mi abuela iba a tirar su biblioteca para usar ese espacio Entonces un día ella me dijo que fuera a recoger los libros que yo quisiera Porque los demás los iban a tirar Y entre esos encontré el libro de Sábato que se llama El túnel Nunca lo había oído, no sabía ni quién era Y empecé a leer el libro porque me llamó mucho la atención la portada Tengo como un laberinto, un espiral Y empecé a leer sobre Sábato Me gustó mucho el existencialismo Comencé a leer sobre el boom latinoamericano Como por ejemplo Cortázar También un poco antes del boom que estaba Juan Rulfo O Borges Autores latinoamericanos que marcaron mucha influencia También el existencialismo Considero yo que también formó una parte muy fundamental de mí Porque, bueno, yo crecí en una religión muy ortodoxa Una religión que no permite celebrar cumpleaños, navidad, ninguna fiesta Si uno se está muriendo no puede donar sangre o que le den sangre Una religión muy ortodoxa en la cual yo me sentía de cierta forma opresiva Y al morir mi abuelo yo sentí de cierta forma una liberación Porque ya no tuve esa presión social o familiar De ir a estar yendo a esa religión Sin embargo no digo que esté mal Simplemente que a mí no me funcionaba Y empecé yo a leer mucho del existencialismo Para comprender de dónde vengo, hacia dónde voy Albert Camus, Sartre, Sioran, Emil Sioran Fueron estructuras muy fundamentales Que me ayudaron a mí a hacer introspección de dónde vengo Y también una liberación Y prácticamente todas estas referencias Las logramos saber un poco más adelante en tu literatura En la cual lo vamos a ir platicando poco a poco Para empezar Fuiste publicada en la antología Caricias de Mujer En esta antología tu poesía se denota muy intimista Muy honesta Habla sobre el luto de una partida Sobre la melancolía, la nostalgia Platícanos un poco de estos poemas Caricias de Mujer Sí, este libro lo escribí yo a los 17 años Bueno, no es un libro totalmente mío Sino es una antología poética De varios autores latinoamericanos Entonces Me invitaron a participar Yo envié mis poemas Y sin embargo siento que es una escritura muy juvenil Muy simple Porque también estaba yo comenzando en este camino de literatura Comencé con poesía Después me lanzé en novela Después a cuento Me falta ensayo Hay muchas cosas que uno va a ir explorando poco a poco Sobre la marcha Pero sí considero que es la escritura más honesta Por ser la más intimista En el sentido de que era muy joven Entonces tenía una idealización del mundo Muy diferente a la que tengo ahora Sin embargo En esta antología podemos encontrar un poema De niña mujer Este es un poema Que habla sobre la resiliencia y la aceptación Sí, sí Es un poema que creo que Cada mujer pasa por esta etapa De que se autodescubre Descubre, pasa, salta De, como dice El poema de niña a mujer Considero que es un poema muy Muy honesto Esta literatura creo que parte Desde el punto de vista De la idealización de un mundo romántico De un mundo que Cambia a través de los años De cada perspectiva de una persona Y vemos una gran transición En tu primera novela Que es A la sombra de mi locura Esta es una novela que tú escribes Cuando tienes 19 años Es una novela de misterio Que está situada en Argentina Y hay un personaje principal Valentina Cross Es un personaje muy particular Que se describe a sí misma De esta manera Lo cual a mí me parece muy interesante Como si mi botón de alerta Estuviese descompuesto o roto Y que al repararlo Estuviese reprogramado al revés Valentina nos adentra En una historia macabra Que transcurre En esta finca Denominada La siembra de lo alto Sim, platícanos un poco De esta novela Uy, esa novela Tiene ya tiempos De ser escrita Pero sí Esta novela Creo que fue inspirada También por mi abuelo Porque nuestro sueño Era viajar a Argentina Lastimosamente Él falleció Antes de que lo lográramos Pero como siempre Tenía esta admiración Por Argentina Por los escritores Sobre todo Era como nuestro plan De poder ir La novela la terminé Pero él falleció Y esta novela También fue como De cierta forma Una dedicatoria hacia él Valentina Actos Es una mujer Que es enjuiciada Por algo que no cometió Sobre un crimen De que ellos Estuvieron en el momento Equivocado Y en el lugar equivocado A ella la enjuiciaron Y pasó No me acuerdo Si fueron 10 años O 7 años presa En Argentina Y después de salir De la cárcel Porque demostró Su inocencia El asesino La vuelve a buscar Entonces eso Queda como Cosas pendientes Que hay que resolver Incluso esta novela Juega mucho Con novedad Con el conocimiento Colectivo El lector Deduce Que va a suceder Pero siempre logras Darle un giro Insospechado A la historia Y es una de estas novelas Que las empiezas a leer Y no la puedes soltar Porque siempre mantienes Ese suspenso ¿Cómo logras Mantener esto En toda la novela? El suspenso Creo que es un género Que me gusta mucho Sobre todo Porque es como Un thriller ¿Verdad? Un thriller psicológico En donde tratamos De mantener al lector Cautivado Pero a la misma vez Sin expectativas Y es lo más complicado ¿Verdad? Como usted dice Creo que Al lector Hay que darle Bueno, una novela Es más fácil De cierta forma Poder controlar El universo Porque uno se puede Adentrar Ir saltando No es como un cuento Que todo está medido Que uno tiene que ganar Por knockout Sino que una novela Va uno ganando Por asaltos Entonces lo fácil De una novela Por así decirlo Porque no es tan fácil Es que Hay que ir ganando Al lector Y uno puede ir Como votando La historia Yo simplemente Cuando escribo Tampoco tengo Como una línea Por así decirlo Algo La redundancia Recta Sino que voy Como experimentando Voy eliminando Voy retrocediendo Al final yo no sé Ni cómo va a terminar También la novela La novela Te lleva A terminarla De cierta forma Incluso En esta novela Podemos percibir De que En un estado De ensoñación Onírico Realizas un sincretismo Con las leyendas De Guatemala Como es la llorona El sombrerón El cadejo ¿Cómo logras unir Estos personajes También en tu novela? La verdad es que Yo tengo una profunda Admiración por las leyendas De Guatemala También por el Popol Vuh Por todas estas cuestiones Místicas que tenemos En nuestra cultura Y no solo aquí Lo repito Sino también Lo vuelvo a repetir Entre las horas muertas Creo que es algo Importante Mantener viva La historia A través de la nueva literatura Lo vemos también Con otros escritores Que no solo yo Cortázar Borges Que también usan Estos mecanismos Para reescribir La historia O la literatura Siento que todo En la literatura Ya está escrito Simplemente es la forma En que lo vamos contando Que lo diferencia De lo que ya fue escrito Entonces sí Me gusta mucho Por ejemplo Aquí menciono Al cadejo Al sombrerón Como personajes Secundarios Dentro de la novela Para darle Una cierta calidad A la novela Porque también Necesita como Algo histórico Para que no solo sea Algo de fantasía Que no deje nada Al lector Y sobre todo Porque estos personajes En algún momento De la historia Tienen un papel Muy importante En el desarrollo De la historia Lo cual Es muy bonito Que se integren De una manera También Que no se sienta Algo forzado Sino que es algo Que fluye muy bien Con toda la historia También En esta novela Hay una influencia Grande de Cortázar Y hay una parte Donde aparece Arturo Benítez Y se encuentra Con Valentina Cruz Y ellos se encuentran En Argentina Varias veces Varias veces Y me recuerda mucho A Rayuela Porque realmente Es un pasaje Donde Es un encuentro Inesperado Que siempre regresa Una y otra vez Sí Pudiera decir Tal vez Que fue inconscientemente Muy conscientemente Que tuve una influencia De Cortázar Yo leí Rayuela Y es un libro Que a mí me fascina Por la propuesta Que pone Respecto a la conjugación O de la forma En cómo puede Entrar el lector A ser Lector activo Yo todavía No lo No lo implemento En mis libros Pero sí me gusta Esta historia Donde las almas Se vuelven a reencontrar Los personajes Y posiblemente Tengo mucha influencia Y por eso mismo Usa esa técnica De volver a encontrar A los personajes En ciertas etapas También la historia De Valentina Cruz Que es A la sombra Mi locura Es una búsqueda También De un padre De buscar Porque la historia No termina ahí La historia O sea Al principio Creemos que El personaje principal Es Valentina Cruz Pero no es Valentina Es el hijo De Valentina Que continúa La historia Entonces la historia Se divide Como en un abanico De rostros Exactamente Yendo un poco A tu obra Más reciente Entre las horas muertas ¿A qué se debe El título De esta obra? Sí La verdad Es que No pudiera decir Que fue por un accidente Que tuve Hace dos años En el casi Que me muero Y pasé yo Desde las Once de la mañana Hasta las siete De la noche En el hospital Inconsciente Entonces está El título Realza un poco De esa Ambigüedad De estar como Entre la vida Y la muerte Entre las horas muertas Es una compilación De cuentos Los temas Que prevalecen Es la muerte La existencia E incluso el suicidio Pero tienen una base espiritual ¿Cómo relacionas tu obra Con lo espiritual? Pues Yo considero Que también Tengo esta No es sátira Pero de cierta forma Tal vez sí Porque Por ejemplo En el primer cuento Que habla sobre La quema del diablo Uso al personaje Del diablo No como una figura Malévola No como siempre La retratamos Por nuestras creencias Judeo-cristianas De De que la maldad Es representada Por el diablo Y la bondad Es representada Por un dios O una virgen Cambio yo Quise darle voz Al diablo Desde su perspectiva Porque siempre Le señalamos Al diablo Y El diablo Pues aquí En este cuento Es Da su perspectiva De por qué Hacen la quema Del diablo Entonces aquí Pongo otras cosas En fuego Por ejemplo Este Por qué hacemos Los mismos actos Repetitivamente Sin cuestionarnos Por qué Si está bien o mal Solo porque Es una traición Pero Siento que también Entro a estos temas No con el afán De burlarme Sino de darles Una perspectiva A estos personajes Que nunca tuvieron voz En historia Exactamente Sobre todo En este personaje Que realmente Se cuestiona Que por qué Por qué Lo están quemando Por qué Si ellos creen Que al quemarlo La maldad se acaba Y la maldad Está en otras partes Entonces Es muy curioso Como haces Este juego Donde se maneja mucho Lo existencial Y también En el cuento Heridas Para un final Heridas para un final Es un Cuento Que me recuerda Mucho A Albert Camus A la novela El extranjero Porque ven la muerte Desde una Forma muy lejana O sea No es parte de ellas Hasta que Ya logran Tener un vínculo Emocional Y ya se desprende Toda la emoción Todo el llanto Entonces ¿Cómo vas Relacionando Tu obra Con el Existencialismo? Pues Como Heridas para un final Hablas sobre La erupción Del volcán de fuego Que fue Un tipo De masacre Por así decirlo Porque murió Mucha gente Familias enteras Y esta historia No es una historia Que sea Totalmente De la imaginación Sino que Es una Experiencia De una persona Muy cercana a mía Que me contaba De que no podía El sentir Este compasión Por los demás Ni siquiera Por su propia Sangre Y lo hacía Como una barrera Para poder Como Alejarse Del dolor Pero al final El dolor Siempre es parte De la vida Entonces no lo puede Uno evitar Y yo siento Aprender a ser feliz Como dijo Camus Hay que imaginar A Sisypho feliz Y siento que Este personaje De Sisypho También lo menciono Mucho en las historias No como personaje Sino como Un tema Digamos Hay diferentes temas Dentro de una historia Pero siempre hay Como un tema cortina Y un tema de fondo Y el tema del fondo Es esta idea De volver a repetir Las cosas Y cargar Nuestra piedra Y por qué Hay que cargar Esta piedra Que nosotros mismos No le imponemos Como una cruz Y entonces Estos cuentos Hablan de De soltar Esta carga De soltar Pues las cargas Que llevamos Ya de Del sufrimiento De Por ejemplo Las familias Ya tienen un sufrimiento Que se lo van inculcando A sus hijos Y es inconscientemente No es que lo Vivamos Como Ah esto es porque Me pasó a mí Y lo tienes que vivir Tú también Sino que es inconscientemente Que vamos cargando Estas cargas Y que las vamos dejando En generaciones Tras generaciones El machismo O sea hay muchas cuestiones De estas que trato yo De entrar en los cuentos Y no directamente Sino como tema de fondo Sí Como Como un telón Algo que está detrás Pero que sí está presente Ahorita que mencionas Que realmente Esto es una historia De un amigo Muy cercano Que te contó esta historia Me surge la duda Como por ejemplo En el cuento Los encuentros Es difícil distinguir La realidad Con la fantasía Entonces ¿En qué basas Tus obras? ¿En qué momento Llega a ser realidad? ¿Y en qué momento Llega a ser ficción? Bueno Hay cosas que las tomo De la realidad Como le comentaba De personas que yo conozco De situaciones Que me han pasado Pero es como Fuera a ser Dios De ver la historia De una perspectiva Omnipresente Pero yo también Trato de ser la intimista Para acercarme Al lector Muchos cuentos Están narrados En primera persona Otros cuentos Otros cuentos Muy pocos Están narrados En omnipresente Pero yo considero Que es eso Que saber Cómo jugar Con la realidad De la fantasía Hay muchos cuentos Que son experiencias De vida Por ejemplo La muerte de mi madre La muerte de mi abuelo Están presentes En este cuento La muerte de mi prima Muertes que a mí Me marcaron Pero yo trato De sacar resiliencia En ello Digamos Del dolor Yo creo Que las mejores historias Nacen del dolor Entonces Del dolor Transformarlo En arte Y de esa forma También me sirve A mí como De una catarsis Una sanación Para poder seguir viviendo Y es interesante Porque tus tres obras Siempre terminan En resiliencia Y eso es algo Muy bueno En la literatura Porque realmente Es Ya no solo es arte Sino que puede ser Una herramienta Para los lectores Para ir culminando Sé que para ti Tu oficio De escritora Ha sido un camino Muy arduo Que has tenido Que pasar Por muchas complicaciones Para ver tus obras Publicadas ¿Qué consejo Podrías dar A las personas Que están pensando En publicar una obra? Primero que nada Que se tomen el tiempo ¿Verdad? Porque por correr Uno no puede entregar Un buen trabajo Y siento que también La juventud ahora Está viviendo En la época De la inmediatez Que todo lo quieren rápido Y eso En lugar de ser bueno Es malo Porque no te deja Como experimentar O en este caso En la literatura Uno tiene que dejar Reposar el texto Vuelvelo a retomar Revisar No es como escribirlo Y aquí está Y hay que mandarle A imprenta Sino que tiene que Tener un proceso Primero que eso La paciencia Lo segundo Ya en el ámbito Editorial Pues es asegurarse De todo Tener Firmar contratos Tener fechas De publicación Porque también Hay contratos De buena voluntad Que son hablados Y no se cumplen Hay gente Más en este medio De Guatemala Pues hay muchas estafas No solo en editores Sino también en editoriales Que a mí me ha pasado En ambas partes Por ejemplo Entre las horas muertas Fue un libro Que a mí me costó mucho Porque pasé cinco años Escribiéndolo Y dos años editándolo Dentro de esos cinco años Y por ejemplo El año pasado Este libro Quería que se publicara En junio Entonces empecé Yo a buscar Una editorial Y ellos me daban Todo el paquete completo Portada Ilustraciones Diagramación Edición Pero yo En mi afán De querer hacer Un buen libro Con menos presupuesto Dije Voy a buscar Un editor formal Y que la otra editorial Solo se encargue De lo demás Y yo llevo mi editor Gran error Porque también Uno tiene que conocer Al editor Para poder hacer Una buena obra Porque si uno Entra con un editor Que no conoce Es como ir a ciegas Porque también Tiene que conocer El trabajo del editor Yo buscando En mi afán Un editor serio Hablé con una editorial De prestigio Aquí en Guatemala Que me comentaron Que había un cierto editor Que no estaba trabajando En Guatemala Pero que Que podía editar muy bien Tenía una editorial Hace años La cerró Y que era muy famosa Y que él podía Trabajarme el libro Le llamé Hablamos Todo fue por llamada No hubo ningún contrato Porque todo fue por acuerdo De buena voluntad Él me dijo Que él trabajaba Todo así Al contado Por la calidad De su trabajo Y como yo tenía Estas referencias Editoriales pesadas Pues dije Bueno Vamos Y le pagué Todo al contado Y me tenía que trabajar En ese entonces Diez cuentos De revisión De estilo De fondo Para ella solo Mandarlo a la imprenta Porque ortografía Estaba bien Y no me trabajó nada Apenas un cuento Y se desapareció Pero yo ya había hablado Con la otra editorial De que ellos se encargaran De ilustraciones Portadas Diagramación Difusión E imprenta Entonces estaba Con un gran problema Porque en este editorial Ya sí tenía contrato Y tenía fechas de entrega Fechas de entrega De danos Escrito O sea tenía un deadline Para Sí Mientras nosotros Trabajamos la edición Ellos no se quedaban esperando Ellos estaban haciendo portadas Ilustraciones Ya solo para juntar Todo el trabajo Y eso me atrasó Como cinco meses Tuve que decir la verdad Que me habían Estafado Que no tenía editor Y que necesitaba otro editor Me pusieron un editor Tampoco que conocía Pues estuvimos trabajando El libro Pero yo siento Que este lado De este editorial Ellos querían ya Sacar el libro Para ponerlo en Amazon Y vender Y hacer esto De una forma de vida O sea no de forma de vida Sino como lucrar con esto Y yo no escribo Para ser rica A mí me gusta escribir Porque es una pasión Pero no quiero vivir De escribir Porque también se vuelve Como una obligación Y a mí para escribir Es como Como una catarsis Y entonces Esto fue un gran problema Que se me armó Puboqué Al final Llegamos a diciembre Y quería subir el libro Así como fuera Me negué Como tenía contrato Deshicimos el contrato Pagué ilustración Y portada Porque pues Era dinero de ellos Y vine aquí a Guatemala Con el manuscrito Medio De las ilustraciones En la portada Pero no tenía editor Entonces hablando Con amigos Escritores Me recomendaron A Giovanni Cocholca Que es un editor De fondo de cultura Económica Me dijeron Que él no era serio Y que era cabal Y dije vamos Según tercer intento Por así decirlo Hablé con Giovanni Cocholca Y él fue una persona Que desde el principio Fue muy buena conmigo Me ayudó mucho Estuvimos trabajando El libro Porque en ese lapso Tuve yo un accidente De rodilla Y tuve una operación Y estaba postrada En cama Porque estaba haciendo Fisioterapia Pero no podía caminar Entonces trabajamos Dos horas Cada noche En cuatro meses Tuvimos la novela Que se pudiera ver Estimadamente Se hacen seis Ocho meses Y lo hicimos En cuatro meses Ya tenía El manuscrito Revistado Limpio Tenía ilustraciones Y tenía portada Pero no tenía editorial Entonces Buscando Entre conocidos Me acordé Que tenía una maestra En la universidad Cuando yo estaba estudiando Que tenía editorial Y García García Ellos me Me ayudaron Con la diagramación Unieron el libro Y pues quedaron Que me iban a apoyar En ciertos aspectos Pero al final Creo que también Cuando uno hace Literatura independiente Tampoco Tiene mucho apoyo De las editoriales Eso solo te entregan Los libros Porque era lo que Tenían que hacer Y le dejan a uno El trabajo De difusión de eso Y pues ahí Me fui adentrando Poco a poco Pero lo que yo Siempre recomiendo A los jóvenes Aparte de la paciencia Es que firmen contratos Inclusive Aunque hayan contratos Hay muchas veces Que no se cumplen Porque pues hay Hay cuestiones Por ejemplo Al final Yo demandé A esta persona Que me estafó En la primera edición Pero como está En Argentina No se puede hacer Mayor cosa Hasta que él venga Y con el tiempo Con otros Escritores hablando También los había estafado O sea que él ya Tenía fama aquí De que por eso Cerró su editorial Y se fue a otro país O lo mismo Entonces siento Que también Hay editoriales Y hay editores Que estafan Sobre todo En el medio De acá Sí, creo que Realmente Todas las personas Que desean publicar Tienen que Realmente Crear un vínculo De confianza Conocer un poco Antes a la editorial En los editores Porque es lamentable Que los escritores Que realmente Tienen un gran deseo Por escribir Caigan en estas cosas Pero realmente Te felicitamos Porque tuviste Mucha perseverancia Al momento De publicar tu obra Y la vemos Por fin publicada Y eso es Lo importante Y te animamos A que sigas escribiendo Y que sigas escribiendo Por muchos años más Chantal Sabemos de que Algunas de tus obras Han sido adaptadas En cortometrajes Platícanos un poco Acerca de esto Y sobre todo Porque nos has comentado De que viene Un próximo cortometraje De uno de tus cuentos Sí, el primer cuento Que es Entre las horas muertas Al principio No se llamaba así Se llamaba Treinta años después Entonces Yo en mi afán De poder dar a conocer Las historias Antes de poder Publicar el libro Por las cuestiones Que le había comentado En 2020 Se filmó El cortometraje Treinta años después Con Poética Audiovisual Y Canal de Arte GT Que es un colectivo De arte Que había O a este momento Ya no existe Pero Se hizo un cortometraje De ese cuento Entre las horas muertas Adaptado por Tane Cachanari Y Fernanda Reyes Como directora Lo filmaron en Xela Y tenemos el cuento Lo pueden buscar Como treinta años después El cortometraje Y luego también Se hizo otro cortometraje El año pasado Con el apoyo Del Icaro Latinoamericano Y Casa Comal El cortometraje Se llama El silencio Los ángeles Que es una adaptación Del cuento Dentro del libro Entre las horas muertas Que se llama El silencio Los ángeles También Y se grabó Con Casa Comal Y el Icaro Latinoamericano Y este año En febrero De ese año Ganó en Udefegua Una mención honorífica Y muy próximamente Se va a estar filmando El primer cuento Del libro Que se llama Váyanse el diablo Que habla sobre La quema del diablo Aquí en la antigua Estamos planeándolo Para grabarlo En las meras festividades Váyanse el diablo Dormí con la idea De la muerte Entre delicados Girones de fuego Y susurros Mi sueño Provoca terror En los habitantes De esta ciudad Que ardió Bajo mis pies Me encogí Y esperé Que sucediera Lo que debía suceder Todos ansiaban Prenderme fuego Creen por costumbre O necedad Que al hacerlo Se liberan de males Cuya procedencia Desconocen Anda solo Tal vez el primer hombre En el mundo Quiso entregarme su alma Para que Lilith Regresara a su lado Imposible Ya había sido devorada Por el odio Supo por las viejas Chismosas de la cuadra Que debía de volver A la calle Donde ella pasó Su infancia Emprendió el viaje Únicamente para Reconocer sus restos Y darle cristiana sepultura Al verla Se preguntó Si algo de él Había muerto con ella Para acompañarlo En la tumba Entre mis antiguas Amistades A quien más recuerdo Es a Lilith Aun cuando de mí Solo quedan heladas cenizas Al borde de las calles Ella se oponía A que Me arrojaran A las llamas Llevaban años En esta práctica absurda Quemarme a su imagen Y semejanza En las esquinas De fuentes o bares Donde amas de casa Hombres de traje Putas Hasta niños lisiados Se reúnen Mientras el viento Levanta virutas Y confeti La traición La traición Es su único alivio Ante la desesperación Que provoca la muerte En esta ciudad olvidada Los vivos Sienten Como el peso De la culpa Se reduce En ellos Cada vez Que se acercan Se herilla O encendedor En mano A mi figura diabólica Procurando No quemarse Las familias Marcan en el calendario La fecha De la creación De su pueblo De su propio diablo Que rellenan Con papel Y con sus pecados Como lo hicieron Con Lirito Jamás me redimieron Al enamorarse De un extranjero Quiso hacer De su cuerpo Territorio De libertad y deseo Mezcló su linaje La acusaron de herejía A esto se debe Agregar Los abortos espontáneos Que hubo en la ciudad ¿Quién más había Traído semejante condena? Algunos recuerdan Que la hermosura Del extranjero Fue comparada Con la mía Pese a que Después Todos buscaban Negar su existencia Cuando el reloj Del arco De la merced Se detuvo A las 3 de la mañana Un fatigo 4 de febrero Oí lamentos La muerte se movía Entre oleadas musicales Algo de ese llanto Perdura entre Las ruinas A pesar de ello La quema del diablo No debía posponerse En el año 76 Del siglo pasado Nadie renuncia A sus costumbres Y bueno Este es un fragmento Del cuento Váyanse al diablo Del libro Entre las horas muertas Y espero que ustedes Lo puedan adquirir Y próximamente Se estará grabando El cortometraje Del mismo cuento Para que también Lo puedan ver Por parte de la Biblioteca Del Centro de Formación De la Cooperación Española En Antigua Guatemala Les presentamos El proyecto Nuevas Voces de Guatemala Un espacio dedicado A brindar difusión A nuevos escritores Y escritoras En Guatemala En Biblioteca En Biblioteca Tendremos disponibles Sus obras Pueden acercarse Con nosotros En horario De lunes a viernes De 9 a 5 de la tarde Para poder leer Sus obras Esperamos Disfruten De este segmento Gracias por la atención Recuerda estar pendiente De una nueva transmisión De Nuevas Voces De Guatemala De Tesla Y De bread